Imagina que vas dando un paseo por la naturaleza. Hay árboles, animales, un río... Pero también hay basura. Colillas, envoltorios, papeles... Estos residuos degradan los espacios naturales y afectan a las especies. Aunque no nos damos cuenta, es una catástrofe ambiental que contribuye al cambio global que sufre el planeta. Para acabar con esta basuraleza, nace Libera, un proyecto de SEO PeerLife en alianza con Ecoembes. Para combatirla, proponemos tres vías. En primer lugar, conocer a fondo todos los tipos de basuraleza y sus efectos en el medio. Por eso colaboramos en proyectos de investigación e innovación y apostamos por la ciencia ciudadana. A lo largo del año, cientos de voluntarios recaban datos sobre basuraleza en el campo para que los investigadores y las administraciones puedan diseñar soluciones. Pero para evitar que se abandonen residuos a la naturaleza, también es vital la prevención. Para lograrlo, Libera trabaja con colegios y educadores, toca la puerta de las administraciones y se sienta con empresas y entidades. Por último, en Libera queremos que la lucha contra la basuraleza sea un movimiento de participación ciudadana. Por eso, cada año organizamos Un metro cuadrado por la naturaleza, un encuentro colaborativo a nivel nacional para recoger residuos en entornos naturales. Además, también apoyamos proyectos de conservación de entidades y organizaciones locales. Por un futuro sin basuraleza, únete en proyectolibera.org Todos somos parte de la solución.